¿Cuántos pueden celebrar en Avivamiento un día más de fiesta con mi Jesús? ¡Vamos a Avivamiento un grito de júbilo! ¿Quién enviaré y quién irá a quién enviaré? ¡Vamos a Avivamiento un grito de júbilo! ¡Vamos que se escuche este con solvamiento! ¡Vamos! Envíame Yo, yo iré ¡Por atención! A predicar por los botes y a predicar por los bares ¿Dónde me pides iré, señor? ¡Sí, señor! Yo le envíe a mí, a mí, preciosos dos pies son preciosos Que van a anunciar la paz, a quien te hará escuchar su voz Preciosos dos pies son preciosos Que van y anuncian la paz ¿Estás listo? Vamos a zarzar a vivimiento Esta fiesta va a empezar Arriba, tres, dos Uno, tres, uno, tres ¡Los he escuchado en el momento! ¡Los he escuchado en el momento! Ven, bríame Yo, yo iré Él, bríame Yo, yo iré Este es el cabelo style Pon atención ¿Cómo dice el cabelo? Para toda la gente, acompáñame y en sí De la vivimiento se disfruta así Yo oigo tu voz, te sigo mi Dios Saltando bien alto, yo iré señor Sentido, avivado Da un quiero y vuelta para todo lado Un paso hacia frente levantando las manos Dos, tres, dos, uno, salta Como dice el cabelo Todo está vivimiento Saltando, saltando A vivimiento con las manos al aire Saltando, saltando A vivimiento vamos a alabarle Ven, bríame Ven, bríame Ven, bríame Yo, yo iré Listen to me En bríame Voy por los montes Voy por los valles Voy practicando No me calles Yo, yo iré Enunciando la paz a cada lado que vas. Este es Jay-Z, a mi momento, cabelo. No te calles. Vamos a darle fuerte aplauso a Jesús. Los niños pueden ir a su lugar de reunión y juntos vamos a darle fuerte somos de alegría a él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a darle ese gran aplauso al Señor Jesús. Es una mañana de gozo, de júbilo, de exaltación porque Él está en este lugar. ¡Amén! ¿Cuántos pueden gozarse en su presencia? ¿Cuántos pueden decirle Jesús yo te amo? ¿Cuántos pueden decirle estoy aquí por ti Señor y solo por ti? ¡Amén! ¡Amén! Dale un buen aplauso a Él. Pero fuerte, fuerte que se escuche. Gracias Señor Jesús. Todo el que lo ama de una fuerte voz de júbilo. ¡Aleluya! Gracias Señor. Maravilloso reunirnos un domingo en la mañana en su nombre. Sabiendo que Dios al que adoramos está aquí. Porque hay unos que están en sus sepulturas y yo no sé a quién adoran. Pero nuestro Dios está en este lugar, es ese Dios trino maravilloso que nos ama, que obra en favor de nosotros. Y esta mañana no será diferente, esta mañana no será diferente, esta será una mañana cargada de la gloria del Señor. Y yo quiero invitarte si estás enfermo, que seas allí con ese ánimo, con esa fe bien puesta en el Señor. Porque yo sé que vas a salir de este lugar sano completamente. ¡Amén! Aleluya, gracias Señor Jesús. Yo quiero leerle la palabra. La palabra lo que hace es edificar nuestra fe. Porque es una palabra viva. Esa palabra jamás pasará. Es una palabra que tiene el sello de Dios. De manera que cuando yo estoy exponiendo la palabra, tu vida a la palabra. Todo lo que tienes que hacer es tomarla para ti, comenzar a subir en esa fe. Y decir esto fue, esto no fue una historia. Esto fue una realidad. Esto pasó y puede pasar hoy porque el Señor lo prometió. Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Aleluya! Dale ese aplauso fuerte al Señor. Esta es mi Biblia pasajera. Que nos explicaba el doctor Andrés algo muy cierto. Que luego nos van a explicar con detenimiento. Pero esta es la Biblia como porque para poderte ver mejor. Dice así. Mateo 14 del verso 23 al 32. Después de despedir a la gente subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí el solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados. Un fantasma gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo. Pero Jesús les dijo enseguida cálmense soy yo no tengan miedo. Señor si eres tú respondió Pedro manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y el Señor le dijo ven. Pedro bajó de la barca y caminando sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó Señor sálvame. Perdón. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Amén y amén. Aquí tenemos una porción de la escritura. Amén. Una maravillosa porción de la escritura. Y es cuando. Cuando el Señor Jesucristo está caminando sobre el agua. Entonces sus discípulos cuando lo ven creyeron que era un fantasma. Y Pedro cuando el Señor les dice que se calmen. Que es Él. Le pide porque Él quiere ir. Hacia donde está el Señor Jesucristo. Y se baja de la barca. Y el milagro estaba en Pedro. ¿Sabes? Dios estaba. El Señor Jesús estaba haciendo ese milagro en Pedro. No es que tensó las aguas. Y las puso como de hielo. Para que Pedro pudiera caminar. Pedro caminó porque le creyó. Creyó. Cada paso que daba creyó. Pero cuando vio el viento que los azotaba. Se asustó. E inmediatamente comenzó. A hundirse. Inmediatamente. ¿Qué pasó? Puso duda en su corazón. Y el milagro comenzó a desaparecerse. ¿Puedes entender eso? No es que Jesús hizo ese milagro. Esa pista de hielo. El milagro estaba en Pedro. Que tenía la fe para caminar sobre las aguas. Y yo te quiero decir a ti esta mañana. ¿Cuánta fe tienes tú? Para que el Señor Jesucristo te diga esta mañana. Ven, sal de tu enfermedad. Y camina hacia mí. ¿Cuántos pueden decir? Yo voy a ir hacia Jesús. Porque yo necesito ese milagro urgentemente. Pero ¿sabes qué? Necesitas fe. Y no necesitas una fe gigantesca. Necesitas fe como un granito de mostaza. Porque a mí me da dolor cuando les dicen. No, es que usted no se ha sanado porque usted no tiene fe. No, Dios tiene muchas formas de manifestarse. Pero sí quiero decirte algo. El milagro está en ti. Porque esa fe sobrenatural viene del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitas hoy. Decirle Espíritu Santo de Dios llena mi corazón de fe. Yo quiero caminar sobre la enfermedad. Yo quiero dejar atrás la enfermedad. ¿Y por qué el Señor reprende a Pedro? Pedro, no le dijo tú no crees. No le dijo eres un incrédulo. Le dijo hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Sabes lo que hace el temor? Pone duda. Y la duda acaba con todo lo que se llama fe. Cuando empiezas allí no. Esto está muy terrible. Mi enfermedad es demasiado grande. Ves esa tormenta enorme. Ves ese viento que se levanta como para destruirte. Y yo te digo mentiras del diablo. Porque Jesús está ahí al frente. Jesús está ahí al frente. Y Él es el que tiene esa palabra diciéndote ven. Sal de ese estado de postración. Sal de ese estado de enfermedad. Sal de ese estado de quebrantamiento. Ahora en el nombre de Jesús. Sal de ahí. Sal de ahí. Porque la fe la pone el Espíritu Santo. Jesús está aquí. Y todo lo que tienes que hacer es. Caminar y olvidarte. De esa gran tormenta. Amén. Quiero que pongas la mano ahí en tu corazón. Y que le digas conmigo. Señor Jesús. Gracias porque yo sé que estás aquí. Yo no los escucho. Quiero que oren conmigo. Gracias Jesús. Porque yo sé que estás aquí. Y tú diste la palabra. Señor y en la cruz llevaste nuestra enfermedad. No importa. Tan grande que sea mi tempestad. No importa. Porque si tú estás aquí. Yo tengo mi sanidad. Yo tengo mi liberación. Y yo me voy a ir en este día. En libertad. Y le renuncio a la enfermedad. Y al espíritu de enfermedad. Y renuncio a toda atadura. Que Satanás quiere tener. Sobre mi vida. Y la ha hecho fuera. Se va fuera. Ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Y no te olvides delante de quien estás levantado. El amor no te anak no te anak no te anak no te장이 en la vida. Aleluya Avivamiento Esta mañana vas a caminar sobre las aguas Aleluya 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 Bueno vamos avivamiento Hoy nos gozamos en su presencia Hoy nos gozamos bajo la nube de la gloria de nuestro Dios Aleluya 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 Dice y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo Aleluya El gozo no está ligado a tu éxito El gozo está ligado a la realidad del Espíritu Santo en nosotros Aún en la tribulación Aún en el luto y la aflicción Podemos levantar nuestra mano a decirle Solo en ti está mi gozo y mi alegría Aleluya Te ruego Señor que hoy levantes la iglesia y comiences a moverla Para caminar sobre las aguas Sobre la tormenta de su enfermedad De su prueba económica Esto es lo que es mi Espíritu Santo Te vas a levantar sobre tu escasez Y vas a caminar Hacia la abundancia Que Dios tiene contigo Es algo sobrenatural No lo entiendo como va a pasar Pero va a pasar Te vas a levantar también sobre esa enfermedad Y vas a caminar en la sanidad divina Porque el dijo amado Deseo que tengas salud Porque tu lo dijiste Señor Nos levantamos De nuestra aflicción A creer Que todas las cosas nos ayudan a bien A creer Al deseo tuyo Yo deseo que tengas salud Y que prosperes Así como prospera tu alma Nos vamos a levantar a crecer en la fe Y en el conocimiento de Él Yo te ruego que hoy nos hables Te ruego que hoy Podamos ver Tu gloria Te ruego que la nube Que guió a Israel Y que estaba en medio del campamento De día y de noche Este día Este entre nosotros En medio de este campamento Y bajo la gloria del fuego Y bajo la gloria del fuego tuyo Sana Los que están enfermos Los que están enfermos Entre nosotros Consuela al enlutado Y al afligido Y háblanos a todos Como lo hablaste En el monte de Dios Y oyeron ellos tu voz Escuchemos hoy la voz Del Dios nuestro Tu voz queremos oír Señor en el nombre de Jesús Que gozo estar aquí Señor Que gozo Ha sido este día Para mi entender Que tu planeaste Esta congregación La trazaste Como trazaste En los planos Del tabernáculo Y del templo Trazaste Y diseñaste Esta congregación Para que fuera Una congregación Que tuviera El río de Dios En medio Con aguas cristalinas Y aguas de sanidad Para todo aquel Que entra en el río Planeaste esta congregación Para tener el fuego En sentido De un avivamiento Y todo el que se acerca Ese fuego Es avivado por ti Te doy gracias Porque planeaste Este lugar Señor Esta congregación Para tener La nube de la gloria Nube de fuego Acércate Señor Acércate mi Dios Sobre el que es prisionero De temor Prisionero De Satanás O del pecado Hazlo libre hoy En el nombre de Jesús Como un pájaro En la red He sido apresado Líbrame Señor Sé tú Mi roca fuerte Mi fuerte confianza Eres tú Mi fuerte confianza Eres tú 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 Es tú Escóndeme Como un manojito De mirra En tu pecho Mis pies Pusiste En lugar seguro Mi fuerte confianza Eres tú Mi fuerte confianza eres tú, eres tú, me gozaré y me alegraré, has escuchado mi clamor, has escuchado mi clamor, dame pies como de sierva, pueda correr en las alturas contigo, me gozaré y me alegraré, has escuchado mi clamor, dame pies como de sierva y correré a ti. Como pájaro el arredecido apresado, líbrame Señor, líbrame Señor, sé tú mi roca fuerte, mi fuerte confianza eres tú, mi fuerte confianza eres tú. Escóndeme como un malo ojito de mi raya en tu pecho, mis pies pusiste el hogar seguro, mi fuerte confianza eres tú, mi fuerte confianza eres tú. Pones hoy, me gozaré en ti mi Dios. Me gozaré y me alegraré, has escuchado mi clamor, dame pies como de sierva. Pones como de sierva, daré a ti, me gozaré y me alegraré, has escuchado mi clamor. Dame pies como de sierva, daré a ti, me gozaré y me alegraré, has escuchado mi clamor. Dame pies como de sierva, dame pies como de sierva y correré a ti. ¿A quién sino a ti vamos a correr? ¿A quién sino a ti correremos en nuestra aflicción? Tú has visto nuestra tristeza, tú me has sostenido y me has sostenido. A ti correré y me alegraré, a ti correré. A ti correré y me alegraré, a ti correré. Dame pies como de sierva, dame pies como de sierva y correré. Dame pies como de sierva y correré, correré a ti. Dame pies como de sierva y correré. A ti y gozaré, alegraré Has escuchado mi clamor Dame pies como de sierva Pies como de sierva Y correré a ti Me gozaré, alegraré Has escuchado mi clamor Dame pies como de sierva Pies como de sierva Ignoré, alegraré Oh, me gozaré Oh, me gozaré Y correré a ti Me gozaré, alegraré Has escuchado mi clamor Dame pies como de sierva Como de sierva Y correré Aleluya 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 Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Has visto nuestra tristeza Has visto la enfermedad Te pido que hoy Te pido que hoy Él te va a llamar Él te va a tocar Él te va a hablar a ti Tú sabes Vas a saber en un segundo Apenas el toque de tu vida Apenas el toque de tu vida Que Él te sanó Que Él te sanó Por mi nombre me llamó Cristo me miró Cristo me miró Cristo me doctrón Cristo me llamó Cristo me doctrón Cristo me miró Cristo me llamó 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 Cristo me miró Cristo me tocó Él está ahí Cristo me tocó Cristo me miró Él está la mano de Dios Él está sobre ti Ahora recibe Cristo me tocó Toca al Espíritu Santo Cristo me miró Cristo me miró Cristo me tocó Cristo me miró Cristo me tocó Cristo me tocó Cristo me miró Recibe la mano de Dios Recibe la mano de Dios Está sobre ti Recibe tu milagro Es la gloria que quema tu alma Es la unción que quebranta tu corazón Cristo me miró Cristo me tocó Cristo me miró La gloria está cayendo en el avivamiento Recibe tu milagro Recibe tu sanidad Recibe ahora Recibe Hay gloria hoy aquí Cristo me tocó Mira es el momento de poner la mano en el corazón Es el momento de pedir el milagro Cáncer se va afuera Todo lo que dejó una trombosis se va afuera Toda la migraña se va afuera Toda artritis se va afuera Todo problema en la columna En la espalda se va afuera Todo problema de caderas se va afuera Recibe tu sanidad Cristo me tocó Cristo me miró Cristo me tocó A ti correré A ti correré Vamos todo el que está siendo sanado Corra al altar Si recibiste sanidad Corre al altar Vamos sugiere Tráiganlos corriendo Uno sugiere jóvenes que puedan ayudar ahí A ti correré Correré A ti correré A ti correré Al oír tu fuerte voz Al oír tu fuerte voz Hoy mi vida encontré A tus brazos correré Aleluya 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 Hay milagros en todo el auditorio Solo tienen que salir los que recibieron Y venir acá y darle gracias al Señor Aleluya Aleluya Padre yo te ruego en el nombre de Jesús Te ruego en el nombre de Jesús Que toques a aquellos que están necesitando un milagro En este momento Señor En la unción tuya Que sana a los enfermos Señor envíala en el nombre de Jesús Tócale Señor en el nombre de Jesús Hay alguien que se va de cabeza Se va de frente Como que no se es que pierde el equilibrio Pero yo pienso que ese problema no es en sus piernas Sino en su cabeza Pierde el equilibrio Se va para adelante El Señor te está sanando Tócale Señor Tócale ahora Levántate donde estás Levántate y si estás sano Trata de caminar Si está todo bien ven aquí Ven aquí vamos a darle gracias juntos al Señor Ven sal de tu silla Alguien ha estado Su problema en su cabeza le tiene tan Se siente como mirando a la distancia No puede centrar la atención No se siente cercano a las situaciones A las personas El Señor te está haciendo libre Ahora se va fuera Esto en el nombre de Jesús Se va fuera Todo problema en tu cabeza En tu cerebro Se va fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús También hay un tabique Torcido en un joven El Señor está enderezando este tabique Recibe tu sanidad Recibe extravismo Alguien con un problema en su ojo Que se va como se pone como bisco por momentos El Señor te está sanando Recibe tu sanidad Recibe tu sanidad En el nombre de Jesús En la garganta Alguien tiene problemas allí En sus amígdalas inflamadas Alguien tiene problemas también Con un bocio Alguien tiene Hay problemas en su cuerda bucale Recibe tu sanidad Recibe Tócalos Señor Tócalos Tócalos en el nombre de Jesús Tócalos Tócalos ahora Vengan acá los que están recibiendo sanidad Los que están recibiendo sanidad Que vengan al altar Aleluya Aleluya Tócalos Gracias Señor Jesús Gracias Señor Aleluya Vamos a A levantar nuestras manos al cielo Y vamos a pedirle al Señor Por ese milagro Tú sabes que Jesús está en este lugar Y tú sabes que Él quiere tu sanidad Ahora hay una persona que está recibiendo sanidad En sus manos Es una persona que trabaja con sus manos Pero se le han venido como endureciendo Como encalleciendo Y siente mucho dolor todo el tiempo Le cuesta trabajo hacer fuerza Hacer la pinza también Ya le cuesta trabajo Está recibiendo total sanidad Hay calor allí en sus manos Hay otra persona que está recibiendo sanidad en sus hombros Especialmente en el hombro derecho Porque allí sufrió un golpe hace tiempo Pero se le ha como agudizado ese dolor Y ahora mismo está recibiendo sanidad Hay una persona recibiendo sanidad también de su estómago Tenía dolor Tenía no sé como ese revuelto en el estómago Todo el tiempo no puede comer Siente asco por la comida Y el Señor está poniendo ahora su mano sobre tu vida Y hay sanidad Otra persona está recibiendo sanidad en sus riñones Ahora mismo se va el dolor Se va la infección Se va eso que ni siquiera el roce de la ropa lo soporta Se va afuera ahora En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Vengan acá Venga todo el que recibió la palabra Y el que no recibió la palabra Espero que se siente bien Y que pueda hacer aquello que no podía hace un momento Quiero que venga aquí al frente Gracias te damos Padre En el nombre de Jesús Gracias Señor Aleluya Ahí está la presencia del Señor Sobre tu vida Él está en este momento descendiendo sobre ti Yo ato toda enfermedad en tu cuerpo Se va afuera Toda dolencia se va afuera Todo espíritu de enfermedad y muerte sobre tu cuerpo Se va afuera Se va afuera En el nombre de Jesús Hay personas con dolores muy fuertes en sus articulaciones Inflamaciones en los codos Inflamaciones en los dedos de las manos Inflamaciones en las rodillas Yo ato esa enfermedad se va afuera Todo tormento en tus articulaciones se va afuera Todo desgaste en los huesos se va afuera Descalcificación en los huesos se va afuera Enfermedades de artrosis, reumatismos, degenerativas sobre tus huesos Se van afuera Se van afuera Se van afuera En el nombre de Jesús Eres libre ahora en el nombre de Jesús Levanta tus manos al cielo y di en Espíritu de Dios A ti corro En ti está mi esperanza y mi confianza Gracias Señor Con provisión Que de manera sobrenatural el Señor Trajo provisión a tu vida Quiero que vengas aquí al frente Vamos a darle juntos la gloria al Señor Este servicio está lleno de su gloria Y muchísima emoción Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Que vengan aquellos Gracias Señor Los que recibieron ese milagro en la provisión Encontré A tus brazos Correré 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 ¡Vamos a darle un buen aplauso al señor! ¡Halleluya! ¡Halleluya! Gracias señor Mire, tremendos testimonios tenemos aquí Pero tremendos Ven acá, yo quiero orar por ti Y no sé por qué siento orar por ti ¿Qué es lo que pasaba contigo? Llegué muy triste Y he estado así hace muchos días Pero ahorita aquí estaba orando Sentí fuego y sentí mucho alivio en mi corazón Sentiste liberación, algo está saliendo de ti Y te digo, esta palabra de Hechos 13, 52 Dice que los discípulos estaban llenos de gozo Eso es lo que va a pasar contigo desde hoy Gozo, todo el tiempo gozo, ya se te ve en la cara Déjame ese aplauso al Señor ¿Cómo es? Yo voy a mis... Dame unos testimonios que yo vi aquí tremendo Pastor, ella me dice que viene sufriendo De unas fuertes migrañas por tres años El dolor era tan fuerte que se le paralizaba Medio lado de su cara Hoy sintió el toque del Señor El pastor subió, se cayó El Señor la tocó y está totalmente sana ¿Sentiste cuando el Señor te tocó? Yo venía con los síntomas de migraña y ya se fueron Se fueron y se paralizaba la cara Bueno, eso no va a pasar más ¿Qué es esto? Yo le prometí la honra y la gloria al Señor El bebé y la mamá ya a los siete meses Ella fue a tener el bebé Dijeron los médicos que no fuéramos a despedir de ella Porque ellos iban a morir Entramos en oración con toda mi familia Y para la gloria de Dios todo está bien Los dos están bien, todo está bien Ese es el poder de la oración Y es el poder, miren el poder del Espíritu Santo No digan que es el pastor Es Dios el que sana Vamos, avivamiento, déjame la gloria Pastor, ella también recibió sanidad De la palabra que se doloré la cabeza Decía que el dolor del cabeza le causaba Se le adormecían sus piernas, mareo Y hoy está totalmente sana Se fue todo el dolor Yo sentía que me iba a caer Y yo pensaba que la vida era en las piernas Y no era en la cabeza Mucho dolor, vómito No era dolor, no me dejaba dormir Ese dolor y me levantaba desesperada No podía llamar, le pedí a mi Dios mi sanidad Y él hoy me la dio Hoy te sanó Hoy te tocó, miren otra vez El Espíritu Santo está aquí Alguien que se ponga de pie y alabe al Señor Aleluya Vamos, avivamiento Si Dios está entre nosotros Lo menos que podemos es alegrarnos en Él Aleluya Este milagro es tremendo Esta señora lleva muchos días Con un problema muy grave en su colon Ella dice que esta mañana se levantó Con la firme decisión de irse para el médico Pero prendió el televisor Y cuando estaban dando los milagres De esta mañana De la reunión de esta mañana Había una palabra sobre el colon Y ella se fue a bañar Y cuando ya se metió a bañar Dicen Se me desinflamó el estómago El dolor se fue Y se vino para la reunión totalmente sana Aleluya Pude venir a la iglesia Yo me voy para el hospital Porque pensé que era Apéndice Porque me tenía Mucho malestar Mucho dolor Y dije no pues Prendí el televisor Mientras me bañaba Y resulté La palabra para mí El Señor me salió Amén Me quitó el dolor Así saliendo Mediatamente Gracias te damos Señor Fluye sobre su vida Escuchen eso A través de la televisión El Señor allí moviéndose Ella ni siquiera estaba viendo Si no escuchando el programa Porque se estaba bañando Y Dios la sanó completamente Démosle un aplauso al Señor Gracias Jesús Cuéntame que pasó aquí Mamita Él nos cuenta Que hace cuatro años Viene sufriendo De problemas de hemorroides Y de problemas intestinales Severos Crónicos Hace ocho días Se dio una palabra Y él la recibió Sintió fuego en su estómago Y dice que desde Hace ocho días Para acá Está totalmente sano Amén Gracias Padre Su intestino perfecto Y todo lo que tenía Desapareció Gracias Señor Buenos días Es que llegué a los pies de Cristo Por medio de una prueba Que estoy viviendo Pero el Señor Se ha manifestado En un montón de veces Sobre mi vida En mi familia Y hace ocho días Tomé la palabra Y pues mirar Ya no tengo Las hinchazones Que tenían en el colo Por la cuestión de la hemorroides Amén Y doy la gloria Y las gracias a mi Señor Y a los profesores Que nos comparten su palabra Afirmarte en el Señor Y verás grandes cosas De parte de Él Gracias Padre Susi cuéntame El testimonio es precioso La niña estuvo Una neumonía crónica Estuvo ocho días En cuidados intensivos Estaba tan grave Que en la misma clínica Le dijeron Que si llevaban un cura Para que la bautizara Porque no sabía Que iba a pasar con ella La mamita dijo No, yo sé que voy a recibir Un milagro Y yo voy a ir a llevar Y presentar Mi hija delante del Señor Y aquí la va a presentar Totalmente sana Mira que belleza De bebita No necesitó De santos óleos Ni de nada de eso Porque Jesús Jesús puso su mano Sobre ella ¿Cómo se llama la niña? Mía Antonella Mía Antonella Qué linda Padre Nosotros presentamos Delante de ti A Mía Y te rogamos Señor Que seas tú Guardando sus pulmoncitos Señor Sus bronquios Y que la veamos crecer Delante de ti De una manera Sobrenatural Señor Úsala para tu gloria Gracias te damos Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Gracias Señor Gracias Jesús Aleluya Mamita cuéntame Mamita la señora Soledad nos cuenta Que el jueves Ella se cayó Y se cayó De frente Y todo el golpe Lo recibió Sobre su estomaguito Y nos dice Que ella estuvo Muy enfermita Pero ayer le tocó Ir a trabajar Y cuando salió De trabajar El dolor en el pecho Desde el tórax Hasta abajo Era espantoso Ella dijo Estaba tan adolorida Que tal vez no pudiera El domingo Ella se vino Para la iglesia Y hoy el pastor Dijo Dolores en el cuerpo Y dijo Esto es para mí Empezó a moverse Y su dolor desapareció Ya no hay dolor Ya está bien Su merced Se siente bien Aquí ya tampoco Le duele Ni tampoco aquí Aleluya Susi cuenta Pastora Me cuenta Este joven Que le habían diagnosticado Ansiedad severa Está medicado Pero me decía Que aún el medicamento Lo hacía sentir Él me dice Como un zombi No era persona Hoy se dio la palabra Estoy así Hace cinco meses Estoy así Y gracias a que me dio La ansiedad Yo empecé a buscar de Dios Gracias a esto vine Pero yo sabía Que Dios me iba a quitar Todo esto Y iba a ser libre De todo esto Amén Así es Entonces bendita Ex-ansiedad Porque ya no la tiene Me hizo llegar a Dios Amén Exactamente Gracias Nos alegra muchísimo Hijo Gracias Señor Gracias Cuéntame mamá Ella nos cuenta Que llevaba tres meses Con dolor en su estómago Con problemas de colon Esta mañana Había venido Con un dolor muy fuerte En su colon Y en la primera reunión Recibió la palabra Y sintió Que se desinflamó Su estómago Y se fue a comer Afuera Y dice No me sentó Para nada mal Llevaba tres meses Que todo lo que comía Le sentaba mal Gracias Señor Señor Jesucristo Tócala Señor Y bendísela Padre Vamos a escuchar Testimonios de provisión Linita Cuéntame Que pasó con ella Susi La niña me cuenta Que desde que nació Con displasia de cadera Eso había traído Problemas severos Al arrodillarse Cualquier movimiento Eso causaba dolor El Señor la tocó Los doctores la revisaron Y está totalmente sana De su cadera Gracias Padre Santo Tú quieres testificar Ven acá Ven acá Aquí no es por levantar La mano Pero me gusta Esa fe Buenos días Buenos días Pastora Vengo a testificar Hoy El diablo Me ha quitado Mi casa Me ha quitado Mi apartamento Mi carro Y él en su palabra Y yo en la fe Él me había dicho Que confiar en él Que él me iba a entregar Todo Y ayer Firmé las escrituras De mi casa Sin deuda Y hoy Venía enfermo Y estoy sano En el nombre del Señor Gracias al Señor Y el pastor dijo Que lo que el diablo Me había quitado Él me lo iba a restituir El doble Amén 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 Gracias Padre Santo El pastor esta mañana Dio una palabra Ahora Y dijo Que él sentía En su espíritu Que el Señor Iba a hacer algo Maravilloso Con nuestras finanzas Si lo escucharon Que él veía Que íbamos a caminar Sobre la dificultad Y vamos a ver Esa bendición De parte de Dios Entonces Yo creo esa palabra Y a cada uno Que la creyó Que el Señor Les dé Les dé multiplicado Cuéntame Mira este milagro Me parece impresionante Ellos nos cuentan Que en la época En que la iglesia Tuvo una crisis económica Ellos sacaron Sus ahorros Y los sembraron A la iglesia No tenían empresa Dios los bendiga Por eso Gracias No tenían empresa Y su situación económica Estaba difícil Después de eso Dios desató Algo impresionante Y el Señor Les dio una empresa propia Que se llama Rúa y Asociados Amén Y el Señor Les ha dado Cinco veces más Aquí duplicado Sus ganas De una forma impresionante Después de poner Este voto En el altar Con todos sus ahorros Gloria al Señor Y más bienes Sobre sus vidas Dales más Señor Mucho más Otro testimonio De provisión Cuéntame La señora nos cuenta Que ella tenía Su pensión Y le dijeron Contrate un abogado Para que le den Su pensión Porque la situación De ella Y su caso jurídico Era muy difícil Ella dijo No voy a contratar Ningún abogado Yo cuando el pastor Hizo una ofrenda Pidió una ofrenda Especial Y ella dijo Pues tú eres mi abogado Hoy es el día En que tú me vas a ayudar Ella dijo Señor no tengo plata Para el voto Pero por favor Sácame mi pensión Hoy nos viene a contar Que le salió Su pensión Sin abogado Y trae su ofrenda ¿Cómo que sin abogado? Jesús fue tu abogado Gracias Señor Jesús Especial Ahora que pasen Recogiendo la ofrenda Ahí la puedes depositar Gracias Te amo Señor Aleluya Cuéntame Susi Pastora Ella es teacher Del GCC Y me cuenta Que lleva sufriendo Tres meses De vértigos terribles Ayer estaba calificando Exámenes Pero tal era el vértigo Que no lo pudo hacer Hoy el Señor la tocó Ya le hicieron todas las pruebas Y está perfecta Estás sana Estás completamente sana Eso no podías hacerlo El día que me iba Hacia adelante Cuando me fui a levantar De la cama Me tocó volverme a acostar Poner almohadilla Y dije Hoy dije Señor Yo quiero servirte Y pensé realmente Que no iba a poder ir Y ya me estás Gracias Padre Santo Gracias Fluye Espíritu de Dios Yo no sé televisión Perdón Álvaro Inauguración en donde En Tolú Vamos a darle un aplauso Al Señor Estamos estrenando Iglesia en Tolú Vamos con ese testimonio Hijo Fuerte el aplauso Bogotá Pastora Estamos aquí En la inauguración De Tolú El Señor Venía por problemas renales Y fue totalmente sano La señora Tenía cáncer En la matriz Y fue totalmente sana La señora Tenía problemas En sus ojos Y fue totalmente sana También La señora Presentaba muchos Achaques en su cuerpo Pero el Señor La tocó totalmente Y fue sana Y el Señor Lleva siete años Orando porque se abriera Hoy la sede en Tolú Y hoy es la respuesta A su oración Gracias a Dios Por esas oraciones Y ahí está la respuesta Nos gozamos En el nombre De Cristo Jesús Gracias Señor Vamos un aplauso fuerte ¿Quién? De San Tuluá La señora Tenía problemas Mi pastora Buenos días Gracias por tres años De aviamiento En Tuluá Mucho gozo Milagros de sanidad Y provisión Florita Su nietico Duró dieciocho horas Sin líquido Amniótico En el vientre De su mamita Nació sin signos vitales Pero ella Ella no se despegó Del Señor En intercesión Y hoy viene A presentarlo La mamita De ella Hace tres meses Se están congregando Su mamita Por efectos De un accidente Cojeaba Por veinticinco años El día de la vigilia Recibió la sanidad Y no cojea Su postura Mejoró Completamente sana Su mamita Hace ocho días Sufrió una muerte súbita Pero hoy viene A testificar Que está sana Y sin ningún problema Amén De inflamación En sus pies De provisión Y de la palabra Que mi pastora Dio esta mañana En su vientre Gracias Paul Y gracias al Señor Por tu luz Demos un buen aplauso Linita cuéntame Ella nos cuenta Que ella tomó La palabra De comprar sin dinero Que el pastor Dio el año pasado Y dice que Desde el año pasado Hasta este tiempo El Señor Le ha regalado Una empresa En donde ella tiene Un gran personal Ella dice que El Señor Le ha permitido Bendecir personas También de la iglesia En su trabajo El Señor Le dio un apartamento Le dio un carro Y le acaba de dar También una casa En un condominio Y nos dice Todo eso El Señor Me lo regaló Y con la palabra Sin dinero Comprar sin dinero Amén Esa es una palabra Que hay que aclarar ¿No? Pero luego Yo se las explico Después Gracias Señor Por esta bendición Esas son Ese comprar sin dinero Es porque tú no vas A hacer esa compra De tu casa Con el dinero Que tú crees Que tienes Sino que horas Le clamas Le clamas A Dios Y entonces Es cuando tú Ves esa bendición Y de manera Sobrenatural Compras mucho Más allá De lo que pensabas Y no está Dios contando Con tu dinero Sino con el De él Amén Aleluya Cuéntame Mamita Ella nos cuenta Que trabaja en ventas Y en esta semana Tuvo un problema Y entregó mal las vueltas Entregó más vueltas Y esto se lo iban A descontar a ella Ella llegó muy triste A su casa Le dijo Señor ¿Por qué me está pasando esto? Y dijo Señor Yo voy a dar un voto En el altar Si tú me ayudas Al otro día Llegó la señora A la que ella Le ha dado mal las vueltas Y le entregó El saldo Que era de la oficina Y además le dijo Te voy a dar Una recompensa Mayor Porque te habías Equivocado en esto Y ella dice Dios es fiel conmigo Porque no te quedas Aleluya Ella me dijo ¿Qué oración hiciste? O sea ella me dijo La misma señora Me dijo ¿Qué oración hiciste? Porque estoy aquí Entonces yo le dije No lo que pasa Es que yo te di mal las vueltas Bueno le expliqué Todo lo que va a pasar Dijo bueno Vengo por otras cosas más Y te vengo a traer Lo que Lo que quedó mal Para él Y no le dijiste ¿Qué oración? Le hiciste Claro porque yo le expliqué Allá la oración Todo porque pues Fue un momento difícil Entonces yo empecé A clamar duro Porque pues el mismo Señor me enseñó Yo soy una saeta En las manos de Jehová Amén Amén Gracias Señor Vamos a recibir a Juan Sebastián Con un aplauso Ese aplauso A mi Jesús Que le escuche fuerte Ese grito de júbilo Por lo que le está haciendo En medio de nuestro avivamiento Saludos para Tolú Felicitaciones por sus tres años De aniversario allí Demoles un aplauso a ellos Allí en esta fiesta Que están viviendo Dice la palabra del Señor Si hiciéramos una paráfrasis Del texto En Juan 3 17 Dice que no envió Dios A su Hijo al mundo Para condenación Sino para salvación Todo el que crea en Él Recibe salvación Todo el que se acerca A mi Jesús Recibe perdón Recibe reconciliación Recibe amor Recibe esperanza Puede creer Y puede soñar Con ese futuro de bendición Pero no solamente Aquí en la tierra Sino en la eternidad Podrás tener la certeza Que si Jesús Vive en tu corazón Que si tienes a Jesús Como tu Señor y Salvador Podrás disfrutar De la eternidad Junto al Padre Podrás disfrutar De la eternidad Que Él tiene planeada Para ti Así que hoy quiero orar En este momento Por todos aquellos que dicen Quiero darle mi vida a Jesús Hoy necesito reconciliarme con Él Este es mi día de salvación Y me quiero encontrar Con ese Jesús Del que ellos están testificando Me quiero encontrar Con ese Jesús Que es capaz De transformar mi vida Me quiero encontrar Con ese Jesús Que es capaz De pasarme de muerte A vida eterna Si esa es tu decisión Quiero pedirte el favor Que levantes tu mano Todo el que dice Quiero darle mi vida a Cristo Bata fuertemente Su mano en esta hora Veo muchas manos en alto Quiero pedirles el favor Que se pongan de pie Y les vamos a recibir Con un fuerte aplauso Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios los bendiga Mira esto Es un día de salvación Dios te bendiga Dios te bendiga Dios los bendiga Permanezcan en pie Por favor Yo quiero orar por ustedes También quiero orar Por aquellos que nos ven Por televisión Internet o radio Y se están uniendo Con nosotros A este momento Así que si estás listo Es una decisión De tu corazón Y yo quiero guiarte En esa decisión Cierra allí tus ojos Y con todo el corazón Haz conmigo La siguiente oración Dice Señor Jesús Te necesito He sido pecador Me he apartado de ti Te he dado la espalda Te he rechazado Y me he rehusado A creer en ti Pero me arrepiento Y me vuelvo a ti Con mi corazón Te invito para que seas Mi Señor Mi Salvador Laves mis pecados Con tu sangre Anotes mi nombre En el libro De la vida eterna No lo borres jamás Y me ayudes A permanecer En fidelidad a ti Ayúdame Lávame con tu sangre Preciosa Lléname de tu Santo Espíritu Y ayúdame A permanecer fiel A ti Por el resto De mis días En el nombre De Jesús Amén Y amén Dale fuerte Ese aplauso A mi Jesús Quiero que Los sugiere Le repartan Esta porción De la Biblia A cada uno De ustedes Mientras consiguen Su Biblia Que es muy importante Que la puedan leer Todos los días Quiero invitarte A nuestras reuniones Son viernes Siete de la noche Domingos Ocho O diez de la mañana Y hay una reunión A la que quiero invitarte Sé que tienes Dudas Preguntas Peticiones Motivos de oración Con un grupo De pastores Del ministerio Vamos a estar Este martes A las siete De la noche Y queremos orar Personalmente Por cada uno De ustedes Queremos dedicarles El tiempo Que se merecen Ahora el servicio Debe continuar Pero este martes Estaremos acá Listos Y dispuestos Para atenderles A cada uno De ustedes Y que podamos Verles caminar Firmes en mi Jesús Tomados de su mano Y como dice La palabra del Señor Que es el camino Del justo De victoria En victoria Y de triunfo En triunfo Hoy es un día Hoy celebramos Que Jesús Ha nacido En tu corazón Démosle fuerte Ese aplauso A mi Jesús Dios te bendiga Aleluya Aleluya Amén Gracias Señor Te ruego Que nos hables Esta mañana A toda la iglesia Que no haya uno De nosotros Que no entienda Lo que el Espíritu Le está diciendo A la iglesia En esta hora Te lo pido Señor En el nombre De Jesús Amén Amén Aleluya Gracias Señor Apocalipsis Y capítulo 12 Está hablando De una batalla Que hubo En el cielo Entre Miguel Y sus ángeles Que luchaban Contra el dragón Que es Satanás Y no prevaleció Satanás Sino que fue No hay lugar Para ellos Y fue Verso 9 Vamos a ver Desde el verso 9 Y fue lanzado Fuera El gran dragón La serpiente Antigua Que se llama Diablo Y Satanás El cual Engaña Al mundo Entero Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron Arrojados Con él Entonces Entonces oí Una gran voz En el cielo Que decía Ahora Ha venido La salvación Y el poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido Lanzado Fuera Fuera El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche Y ellos Le han vencido Y ellos Le han vencido Por medio De la sangre Del Cordero Y de la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaron Su vida Hasta la muerte Y ellos Le han vencido Aleluya ¿Dónde están Los que van a vencer? Me siento En la obligación Delante de Dios De Compartir Este Esta palabra Que hace dos semanas Estando en mi lectura Privada con el Señor El Espíritu Santo Me tomó Y me habló Claro Al punto Que no tuve Tiempo Ni de buscar Una hoja De papel O de buscar El El iPad O algo Para tomar notas Sino que Con el espero Que tenía Escribí sobre la Biblia Lo que el Espíritu Me estaba diciendo Y lo compartí El viernes Diez días atrás Pero mi Espíritu Sigue ardiendo Por esta palabra Porque yo creo Que es una palabra Que el Espíritu Santo Quiere darle A toda La iglesia Avivamiento Dios tiene Una palabra Para nosotros Hoy Vuelvo a mi oración En Corintios Donde dice Hay cosas Que Dios Ha preparado Nadie Las sabe Cosas que están En el corazón De Dios Y nadie Conoce Lo que hay En el corazón De Dios Solo el Espíritu De Dios Que está en Él Y Él Nos las hace Saber A nosotros Su iglesia Aleluya Entonces quiero compartir Lo que el Señor Me dijo Que es para nosotros Hoy Estaba leyendo El libro De Apocalipsis Juan tiene Una revelación Él estaba Preso Por predicar El Evangelio Hoy Gracias a Dios Podemos Libremente Hasta hoy Por lo menos Libremente Predicar En nuestras Naciones Pero Él Fue llevado Preso Y llevado A una isla Llamada Patmos Y allí Estaba En la isla Por causa Del testimonio Del Señor Y de pronto Tuvo una experiencia Sobrenatural Y Él La escribe A la iglesia Y dice Yo Juan Vuestro hermano Y copartícipe Vuestro En la tribulación En el reino En la paciencia De Jesucristo Estaba En la isla Llamada Patmos Por causa De la palabra De Dios Y dice Que estaba Ahí en el espíritu Y recibe Una palabra Del Señor Oí detrás De mí Una gran voz Como de trompeta Que decía Yo soy El alfa Y la omega Escribe En un libro Las cosas Que ves Y envíalas A las siete Iglesias De Asia Y dice Y dice Juan Que se volvió A ver De dónde Venía La voz Y estaba En medio De siete Candeleros Alguien Vestido De blanco Con siete Estrellas En la mano Su rostro Como el sol Y el dijo Yo soy El alfa Y la omega El principio Y el fin Era Jesús El Señor El Señor Aleluya Y le manda Esta carta Y él Le interpreta La visión Los siete Candeleros Son las siete Iglesias De Asia Y Jesús Camina En medio De la iglesia Mientras Estás Escuchando Al pastor Predicar O mientras Estás Adorando Con toda La iglesia Y la orquesta Y el coro Jesús Está caminando En medio De esta iglesia Jesús Está caminando En medio Nuestro Y él Sabe Lo que Hay en Nosotros Y le dice Los siete Candeleros Son las siete Iglesias Y las siete Estrellas Son los siete Ángeles De las siete Iglesias Cuando dice La palabra Ángel Es una palabra Griega Que significa Ángel Pero significa También Mensajero Le dice Escríbele A los mensajeros De estas iglesias Escríbele A sus pastores Escríbele A sus Líderes Y escríbele A la iglesia Porque está Hablando De arrepentirse Y estoy seguro Que no se lo está Diciendo A los ángeles Se lo está Diciendo A la iglesia Y Jesús Describe Una iglesia Vencedora Y aquí Tengo que Derribar Muchos Conceptos Cerrados Jesús Viene por Una iglesia Santa Sin mancha Y una iglesia Triunfante Pero triunfante No es que Aplasta Todo el mundo Y domina Y es la reina En la tierra Y tiene a todos Los presidentes Son de su iglesia Y todos los Alcaldes No Una iglesia Triunfante Como Jesús La ve Está ahí Escrita En Apocalipsis 2 Y en Apocalipsis 3 Y Él viene Por esa iglesia Y yo quiero Ser parte De esa iglesia Y yo quiero Que Jesús Me vea Y Él diga Él también Es un vencedor Ellos Le han vencido Por medio De la sangre Del Cordero Aleluya Y esto fue Lo que me dijo El Espíritu Santo Cuando estaba Leyendo esto Sé que hay Mucha tela Para cortar Se han escrito Tesis enteras Libros enteros Se publican En todos los idiomas Acerca de esto Pero yo solo voy a decir Lo que el Espíritu Me dijo Escribe a la iglesia De Éfeso Están las siete iglesias Éfeso, Esmirna Pérgamo, Teatira Sardis Filadelfia Y la Odisea Y le dice a cada uno A la iglesia de Éfeso El que camina En medio de ellos Dice yo conozco Tus obras Y tu ardo trabajo Y tu paciencia Y que no puedes Soportar A los malos Y has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente por amor De mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Y le dice Si no te arrepientes Quitaré el candelero De tu lugar Que representa el fuego Del Espíritu Santo La primera iglesia Éfeso La siete iglesia De Asia Es el trabajo Del apóstol Pablo Él vino a Éfeso Y ganó a Éfeso Y en dos años Toda Asia Había escuchado El evangelio Así que el primer mensaje Se lo envía A Éfeso Éfeso tuvo experiencias Como ninguna otra iglesia Era el avivamiento Empieza Pablo Predicándole a los discípulos Si ellos habían recibido El Espíritu Santo Y ahí comienza Este fuego De avivamiento Años después En prisión Antes de Morir Pablo Le escribe A la iglesia A la iglesia De Éfeso Y le dice Sed llenos Del Espíritu Santo Cantando entre vosotros Con salmos Con himnos Cánticos Espirituales Alabando al Señor Y dando Gracias a Él Por todo O sea la carga De Pablo Sobre Éfeso Era que tuvieran El fuego Desde el comienzo Luego desde la prisión Y ahora el Señor Jesucristo Le envía este mensaje Por medio de Juan Has perdido El primer amor Si no te arrepientes Vendré a ti Y quitaré el candelero De tu lugar Cómo es una iglesia Vencedora Según este texto Es una iglesia Apasionada No solamente Trabaja Sirve Tiene celo Sabe Ha sido sufrida Y ha sido Eprobada Ha sido Guerrera Y persevera Y no ha desmayado Pero es una iglesia Que tiene pasión Por Jesucristo No es suficiente Trabajar Arduamente Por Él Para el Señor Es muy importante Que Él sea El gran amor De nuestras vidas Aleluya No podemos No podemos perder Esta pasión No podemos Ese primer amor Tiene que estar presente Hemos trabajado Yo recuerdo Como salíamos Con los megáfonos Predicando en los parques Con los mimos La fila del cine Me paraba Ahí con el grupo Yo empezaba A predicar Y ellos A repartir En los tratados Trabajamos Por el primer Servicio De milagros Trabajamos Por cada cambio De la seda Restaurando Trabajando Pintando Construyendo Llamando Invitando Haciendo el trabajo Trabajamos Para venir A este lugar Trabajamos Para comprar Este lugar Arduamente Todos pusimos Dinero Para comprarlo Extendimos La obra Nos pusimos En la televisión Con toda La oposición Y salimos Al parque Invitamos Al congreso Mundial Estamos trabajando Pero avivamiento No podemos Perder El primer amor Amor Por Cristo Es algo Que nunca Nunca Se debe Apagar En el corazón De un creyente Que sea Iglesia Vencedora Aleluya Aleluya Wesley decía Criticando Aquellos Que dicen Que los dones Espirituales Ya no son Para esta época El fundador De la iglesia Metodista Y ese gran Avivador Del siglo 18 Decía La causa Por la que Disminuyeron Los dones Espirituales En la iglesia Después de Constantino En el siglo Cuarto No fue Porque ya El imperio Se convirtió Al cristianismo Y entonces Cobardemente Los teólogos Dijeron Ya no necesitamos Los dones Porque ya La iglesia El mundo Ya oyó El evangelio Él dijo No Es un error Grave La causa Es que la iglesia Perdió el amor Por Jesucristo Y muchos Se enfriaron Por eso No tenemos Esa gloria Sobrenatural Y yo le digo El avivamiento Si quieren Tener el fuego Encendido Amor Por Jesucristo Amor Por el Espíritu De Dios Amor Por nuestro Dios Aleluya Y por eso Dice Al que venciera Esa es la iglesia Vencedora No sé dónde está Pero yo quiero estar Acá en esa iglesia Vencedora La segunda carta La segunda iglesia De Asia Es Esmirna Y le dice Yo conozco tus obras Tu tribulación Tu pobreza Pero tú eres rico No sabía La condición espiritual Que era Dios le había dado Y la blasfemia Que se dicen De los que se dicen Ser judíos Y no lo son Sino sinagoga De Satanás No temas En nada Lo que vas a padecer Porque aquí El diablo Echará algunos De vosotros A la cárcel Para que seáis probados Dilo que seáis probados Seáis probados Y tendréis tribulación Por diez días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida El que tiene oídos Para oír Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia El que venciera Y no sufrirá daño De la segunda muerte Cuando estaba leyendo Así El Espíritu me dijo Una iglesia vencedora Es una iglesia apasionada Por Cristo Y una iglesia Vencedora Es una iglesia probada Cuando nosotros Nos convertimos Ese mismo día En vez de Que nos invitaron A la iglesia En vez de salir Nuestros hermanos Que nos habían invitado Tantas veces A felicitarnos O animarnos Se pasaron A otro pasillo De la iglesia Para no saludarnos Desde el primer día Supe lo que era La persecución Por causa de Cristo En la familia En los amigos En los hermanos Desde ahí Supe que Ser un discípulo De Cristo Demanda que yo Sea aprobado Y también Lo hemos sido Difamados Y nos sacaron Un día De la radio Hoy esas personas Nos invitan Continuamente Que hagamos Allá un programa Las revistas Difamando O periódicos O los medios O los púlpitos Pero ya han pasado Los años Y lo mejor de todo Es que Dios Sigue con nosotros Dios sigue Con nosotros Tenemos que tomar Las palabras De Wesley Al morir Lo mejor de todo Es que Dios Está con nosotros Una iglesia Vencedora Es una iglesia Probada Ciertamente Ciertamente Será probada Pero persevera Estoy hablando Como ve Jesús La iglesia Triumpante No es allá La que aplasta Y gobierna Y manda Es una iglesia Apasionada Es una iglesia Probada Esa es la iglesia Vencedora No ceden La prueba La tercera Carta Fue enviada A la iglesia De Pérgamo Y el Señor Reconoce Sus obras Y su prueba Porque moran En el mismo Trono de Satanás Pero con todo Y eso Ellos están Fieles Pero tengo Contra ti Que tienes ahí A los que retienen La doctrina De Balaam Dí conmigo Doctrina De Balaam Que enseña A Balaam A poner tropiezo A los hijos De Israel Y a comer De las cosas Sacrificadas Y a fornicar Y a los ídolos También tienes Los que retienen La doctrina Dí conmigo Doctrina De los nicolaitas Esta es una iglesia Que tiene problemas Doctrinales Y el Señor Me dijo Una iglesia Vencedora Es una iglesia Que tiene Una doctrina Sana Sana Esa es nuestra Insistencia Que todos Se preparen Por eso A un al coro Junior Vamos a seguir Preparándolo Porque es una iglesia Sana Las escuelas Están abiertas Los discipulados Están abiertos Virtualmente También están abiertos Comenzamos Con los jóvenes También esta semana Que no Están en edades En que no pueden De pronto venir Todas las noches Una vez a la semana Las noches Pero lo vamos a hacer Virtualmente con ellos Porque la iglesia Tiene que estar Sana en su doctrina Los más grandes Movimientos Del espíritu En la historia Algunos de ellos Sufrieron Por problemas Doctrinales Los anabautistas En aquel entonces Los niños Se bautizaban Y ya Pero ellos Encontraron En la escritura Que el bautismo Es del adulto Es del De la persona Cuando se convierte No de un bebé Y entendieron Que todos Los que creyeron En Jesús Entonces se bautizaban Cuando creyeron Y era un grupo Como de doce Y ese día Con todo el frío Que estaba haciendo En aquella Ciudad europea Uno de ellos dijo Yo quiero bautizarme Como es en la Biblia Y lo bautizó El líder Y él confesó Yo creo que Jesús Es el Señor Y los doce Se bautizaron Y comenzó Un movimiento Que lo llamaron Anabautistas Que quiere decir Doble vez bautizados Y la ira De los mismos Reformadores Y de la iglesia Tradicional Era matar A estos anabautistas Y los mataban Ahogándolos Ellos tuvieron Un movimiento Sano Claro En la palabra Querían hacer Todo conforme Las escrituras Pero yo veía Que tenían Una deficiencia Estudiando Su historia Teológica Que los llevó A una A un desastre Conocido como El desastre De Muster Donde ellos Se tomaron Una ciudad Para hacerla La nueva Jerusalén Y comenzaron A hacer Cosas erradas En el mover Del espíritu En los dones También se mezcló La carne Si hubieran Tenido un poco Más de solidez Doctrinal Ese habría sido Uno de los movimientos Más grandes Del espíritu En la historia Por eso Tiene que ser Doctrinalmente Sana Los montanistas O discípulos De montano En el siglo Segundo Y siglo Tercero Tuvieron lo mismo Y un día John Wesley Escribe Yo tenía Sospechas De que ellos Eran una iglesia Sana Llena del Espíritu Santo Pero Moviéndose En los dones Del espíritu Una iglesia Verdadera Bíblica Porque la razón Por la que los dones Estaban siendo Quitados En esos siglos Segundo y tercero Es que había Nombres secos Tradicionales Tan ortodoxos Que ridiculizaban Todo don Que ellos No tenían Y los sectarizaron Y los satanizaron Y los Excomulgaron Pero era la iglesia Del Señor Pero tenían Problemas doctrinales Que los llevaba A decir Y hacer Cosas que no Estaban conforme A la escritura Pero eran Pueblo De Dios Y el Señor Le escribe A la iglesia De Pérgamo Yo sé Que son Mi pueblo Sé que Tienen celos Sé que Me aman Pero tienen Problemas doctrinales Si quieres Ser parte De la iglesia Vencedora Sé un asiduo Estudioso De la palabra De Dios Todos los días Y prepárate En todas Estas escuelas Que están hechas Para nosotros Crecer En el conocimiento De Él Una iglesia Vencedora Se lo escribe A la iglesia De Teatira Conozco Tus obras Y tu amor En el sí Tenían amor Y fe Y servicio Y paciencia Eran probados También Pero tienes Un problema Tienes una mujer Profetiza Una Jezabel Allí metida Que seduce Que enseña Que se dice Profetiza Que enseña A formicar Y a comer De las cosas Sacrificadas A los ídolos Y le he dado Tiempo Que se arrepienta Pero no se arrepiente Esta es una iglesia La iglesia Vencedora Tiene que ser Una iglesia Moralmente Pura Una Jezabel Representa A la Jezabel De la Jezabel Del tiempo Que se sienta Que se sienta Que se sienta Erradamente Que fornica Que seduce Se parece A lo que dice El apóstol Judas Que en los Postreros días Habrán burladores Que andarán Conforme a sus Malvados Deseos Estos son Los que causan Divisiones Los sensuales Que no tienen Al espíritu Sensuales Que no tienen Al espíritu Y no creo Que esté hablando De los del mundo Está hablando De la iglesia Está hablando De gente metida En la iglesia No está hablando De lo que ven En la televisión Y los artistas Sensuales Está hablando De gente En la iglesia A veces yo veo Grupos de estos Que todos los jóvenes Corren detrás de él Para un lado Y otro Pero no tienen Al espíritu No le dan lugar Al espíritu Y he visto Cómo causan Divisiones En la iglesia Lo he visto Desde la Argentina Hasta Hasta Nueva York Cómo se plantan Y los jóvenes Se salen De sus iglesias Causan divisiones Son sensuales Cantan lindo Pero no tienen Al espíritu Espíritu de Jezabel Enseñan a ser profanos No digo ellos Pero el espíritu Jezabel Enseña A menospreciar Las cosas importantes Las cosas espirituales Las cosas valiosas Si nosotros Queremos ser La iglesia vencedora Tenemos que ser Una iglesia Apasionada Probada Sana En su doctrina Pura Moralmente Pura Y que no se Deja seducir Por los que no Tienen al espíritu Sino que se Rinden Al espíritu No se No Comparte Con otros Que hablan Contra los Hombres Del espíritu Porque eso Hizo Jezabel Mató A los profetas De Israel Mató A todos Los profetas Tuvieron Que esconderse En cuevas De 50 En 50 Elías Tuvo que irse A vivir A la tierra De los Sidonios Él tuvo que irse A otro lugar A donde Una Viuda En Sarepta De Sidon Porque estaba Perseguido A muerte Esos que Persiguen Los ungidos Que hablan Contra sus Pastores Que hablan Contra los Hombres De la unción Es el espíritu De Jezabel Sáquenlo Si ustedes Quieren ser Una iglesia Sana Es una Iglesia Pura Moralmente Pero también Es una Iglesia Viva A Sardis Le dice El que Tiene Las siete Espíritus De Dios Y las siete Estrellas Dice esto Yo conozco Tus obras Que tienen Nombre De que Vives Pero estás Muerto Y estoy Hablando El que Tienes Al lado Que vas A tener Que despertarlo Ese Que se Sienta Ahí Y como Dice Paty ¿Por qué? ¿Por qué Me está Llamando? Porque Le hacen A uno Así Está Uno Predicando Y le hacen A uno Así Están Muertos Poca Pasión Eso sí Mirando rápido El reloj Porque va Empezar El partido Va Empezar La novela Va Empezar El programa O Porque Van A salir Porque Van A hacer Porque Van A pasear Pero Lejos La Biblia Por ahí Se acuerda De vez En cuando Traerla A la iglesia O la Trae En el celular Está Muerta Pero una Iglesia Vencedora Es una Iglesia Que tiene El espíritu Y nosotros Vivimos En una Era Gloriosa Una Era Que 20 fue Llamado El siglo Del Espíritu Santo Y el siglo 21 es El siglo De la doble Porción Del Espíritu Santo Una Iglesia Que está Viva Llena De la Gloria Aleluya 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 Nuestra Generación Ha Vivido Lo Que Muchos No Han Vivido Hoy En la Tierra Vive Más Gente De La Que Ha Vivido En Toda La Historia De La Humanidad Pero Pero Nomás En el Siglo XX Tuvimos El Movimiento De Gales El Movimiento De La Calle Azusa El Movimiento Pentecostal El Movimiento Carismático Este Movimiento De Fin Del Siglo XX De La Comunión Con Del Espíritu Santo Tenemos Avivamientos Vivos Este Es El Tiempo De Una Iglesia Que Está Viva Por Él Aleluya Y le Dice A la Iglesia Le Dice A la Iglesia De Filadelfia Esto Dice El Santo Y Verdadero El Que Tiene La Llave De David El Que Ninguno Cierra El Que Abre Y Ninguno Cierra Y El Que Cierra Ninguno Abre Yo Conozco Tus Obras Aquí Puesto Delante De Ti Una Puerta Abierta La cual Nadie Puede Cerrar Porque Aunque Tienes Poca Fuerza Has Guardado Mi Palabra Y No Has Negado Mi Nombre La Característica De La Iglesia Vencedora Es Que Es Fiel Di Conmigo Fiel No Sé Que Es Para Ti Fiel Pero Fiel Es El Que No Traiciona La Confianza Fiel Es El Que Mantiene La Lealtad El Señor Dijo A Timoteo Busca Hombre Fieles E Idóneos Que Puedan Enseñar También A Otros Eso Es Lo Que Hemos Hecho Buscar Entre Nosotros Fieles E Idóneos Que Puedan Enseñar A Otros Eso Es El Ministerio Del Ayudamiento Para Nosotros Pero Nos Necesitamos En Todos Los Ministerios Nos Necesitamos En Los Sugieres En La Logística En La Seguridad En Todos Los Ministerios En La Televisión Necesitamos En El Coro En La Orquesta La Orquesta Pasado Momentos Tristes En Nuestra Historia Pero Hay Unos Que Ha Permanecido Fieles Fieles No Se Mueven De Ahí Están Firmes El Señor Dijo Busca Un Gente Fiel E Idónea Para Enseñar A Otros Fieles Dios Bendiga Esos Fieles Porque Ellos Son Parte De La Iglesia Vencedora Fieles El Apóstol Pablo Escribiendo A los Romanos Les Dijo Ruego Hermanos Que Os Fijéis En Los Que Causan Divisiones En Contra De La Doctrina Que Habéis Aprendido Y Que Os Apartéis De Ellos Que Sean De La Iglesia Vencedora No De Los Que Causan Divisiones Esa 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 Página Dice Así Escribe A la Iglesia En La Odisea He Aquí El Amén El Testigo Fiel Y Verdadero El Principio De La Creación De Dios Dice Esto Yo Conozco Tus Obras Que Ni Eres Frío Ni Caliente Ojalá Fueras Frío Caliente Por Cuanto Eres Tibio Y No Frío Ni Caliente Te Vomitaré De Mi Boca La Iglesia Vencedora No Es Fría La Iglesia Vencedora Tampoco Es Tibia La Iglesia Vencedora Tiene El Fuego De Dios Arde El Fuego Es Encendida En El Fuego Del Espíritu Santo Charles Spurion Uno De Los Líderes Bautistas Más Grandes Que Ha Tenido Esa Denominación Decía Necesitamos Hombres Ardiendo Al Rojo Vivo Que Irradie El Fuego Con Tan Intenso Calor Que No Podamos Siquiera Acercarnos Sin Sentir Que Nuestro Corazón Se Está Quemando Hombres Como Relámpagos Lanzados Desde La Misma Mano De Jehová Despedazando Estripitosamente Cada Cosa Que Se Oponen Su Camino Hasta Que Lleguen Al Blanco Hombres Impulsados Por La Homipotencia Eso Lo Que Necesitamos Hombres Y Mujeres Ardiendo Al Fuego Al Fuego Aleluya Como Jeremías Ardía Su Corazón Como Elías El Profeta De Fuego Como Moisés Que Su Rostro Ardía Como Juan Que La Antorcha Que Ardía Necesitamos Una Iglesia Ardiendo En Fuego Si Alguien Dice Yo Quiero Ser Iglesia Iglesia Apasionada Iglesia Probada Iglesia Doctrinalmente Pura Iglesia Moralmente Pura Iglesia Que Está Viva Iglesia Que Es Fiel Iglesia Que Tiene El Fuego De Dios Entonces Ven Acá Y Dile Yo Quiero Ser Ese Fuego Esa Iglesia Contigo Esa Canción A Viva La Llama Que Arde En Déjame Oír Tu Duce Voz Sin Corazón La Llama Inseguridad Por Libros Sol Yo Soy Una Llama En Sentida Por Tilo Sol Escúchenme porque este es un tiempo crítico Yo Yo quiero saber una cosa Si entendieron lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia Yo tuve que escribir El Espíritu Santo me habló claro Yo no tuve tiempo de tomar el iPad y escribirlo Yo tuve que tomar un esferro y escribir Es una iglesia apasionada El Señor me dijo esta es la iglesia vencedora Una iglesia apasionada Una iglesia aprobada Una iglesia Doctrinalmente pura Una iglesia moralmente pura No, no permite la inmundicia La inmoralidad en sus filas Una iglesia que está viva Una iglesia que es fiel Y me dijo Una iglesia que está encendida en fuego Esa es la iglesia Como el Señor la ve Una iglesia vencedora Por eso dice Al que venciere Le daré Heredará Todas las cosas Escuchen lo que dice Apocalipsis 21 Al que venciere Heredará Todas las cosas Cuantos quieren heredar Todas las cosas Dile al Señor Hoy he oído tu voz Yo quiero ser parte de esa iglesia Quiero ser parte de esa iglesia Díselo al Señor Oír tu voz Una llama encendida Por ti yo soy Eso es Eso es lo que somos ahora Una llama encendida Por ti Señor Yo soy Una llama encendida Por ti lo soy Como me alegraría Que donde ustedes vayan Sean llamas encendidas Que contagien a otros De ese fuego De esa pasión por Cristo Necesitamos hombres y mujeres Ardiendo al rojo vivo Una llama encendida Que irradien el fuego Con tan intenso calor Que no podamos siquiera Acercarnos sin sentir Que nuestro corazón se quema Dile yo quiero ser Una llama encendida Por ti Levanta tu voz Y vamos todos Una llama encendida Por ti lo soy Yo soy Una llama encendida Por ti lo soy Yo soy Una llama encendida Una llama encendida Por ti lo soy En tu interior Yo soy Una llama encendida Por ti lo soy Por ti lo soy Yo soy Una llama encendida Por ti lo soy Yo soy Una llama encendida Por ti lo soy Levanta tu voz Al cielo Levanta tus brazos Y dile Señor Yo quiero ser Esa llama encendida Para ti Por ese fuego Sobre mi corazón Avívame Señor Quiero pertenecer A la iglesia Avivada Padre Quiero pertenecer A esa iglesia Vencedora A esa iglesia Que sale Señor Y es capaz De poner su vida Por ti En el nombre de Jesús Llénanos Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Gracias mi Rey Aleluya 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 ¡Aleluya! La iglesia que dice El primer amor lo he perdido Porque cuando comenzamos ese fuego, esa pasión Pero ahora de pronto no es igual Si tú no haces algo, el fuego va a ser quitado de ti Así que mejor levanta tus manos y dile Señor, perdóname Que nunca nadie ocupe ese lugar Que nunca nada ocupe el primer lugar Que nunca Señor Eres el primer amor Eres mi único y gran amor Y si estás siendo probado, dale gracias a Dios Si te escarnecen por tu fe, si te menosprecian Si eso te ha costado el rechazo, el perder alguna oportunidad Una puerta que te la cierran por tu fe No temas, es parte de la iglesia vencedora Si una puerta se cierra Dios te abre una mejor Siempre, siempre Si nunca te has preparado empieza Desde hoy comienza a leer intensamente La Biblia comienza con el Nuevo Testamento Si estás empezando en la fe Pero si no, debes venir y prepararte Aquí el martes estamos listos para prepararlos El miércoles para los discipulados Si tu vida moral no es la mejor Dile Señor, yo quiero cambiar esto Yo no quiero ser como esa iglesia De ti a tira Yo no quiero permitir la fornicación Ni la seducción Ni profanar lo santo Si no quiero caminar con los del Espíritu También si oyes que hablan contra la gente del Espíritu Rechaza eso Fíjate bien de los que causan divisiones Y aléjate de ellos Es lo que la palabra dice Y si has estado como muerto Si has estado como muerto El Señor dice Si te arrepientes No borraré de ti El libro de la vida Y aquí voy a tocar una Una fibra sensible de la teología Porque ahí está diciendo No borraré su nombre del libro de la vida Quiere decir que hay un borrador Quiere decir que hay un borrador Para aquel que está muerto Está muerto Pero diré yo quiero ser una iglesia viva Quiero ser un creyente vivo Fiel Fiel a ti Y encendido en fuego Si eso es lo que quieres Levanta tus manos al cielo Padre yo te pido Enciende el corazón De tu pueblo Enciende el fuego En sus vidas Y nadie se los apague Que ellos cuiden esa pasión No fríos No tibios Sino ardiendo en fuego Por ti Te lo pido En el nombre de Jesús Tócales Tócales ahora Danes ese fuego En el nombre de Jesús Danes fuego 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 ahí Fuego en sus corazones Pasión por la gloria Pasión por la presencia Recibe ahora Recibe Recibe en el nombre de Jesús Reciba avivamiento Reciban los que sirven al Señor Reciban los que aman al Señor Reciban los que son fieles al Señor Aleluya 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 Tu dulce voz Tu dulce corazón Cantar contigo esta canción Aleluya 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 Vamos avivamiento Los que están en el nombre de Jesús Tienen ese fuego Aleluya Que nadie nos quita ese fuego Que nadie Porque luego pueden leer ustedes el final Lo que el Señor les promete Les va a dar un nombre nuevo Que nadie conoce Los va a hacer columnas en la casa de Dios Les va a dar vara para regir las naciones de la tierra Les va a dar autoridad Les va a dar la gloria Les va a dar la bendición Al que venciere Aleluya